En busca de fluidez en el tráfico vehicular, la Autoridad de Tránsito Municipal eliminó el divorcio de la avenida Benjamín Rosales en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. Con esta medida, los peatones están obligados a usar el paso peatonal. La colocación de estos muros plásticos es para que los conductores de buses urbanos circulen por los nuevos carriles habilitados por la Autoridad de Tránsito Municipal. Cambio implementado para descongestionar la avenida Benjamín Rosales al norte de Guayaquil. Lo que la ATM ha hecho es reordenar esa salida de buses que salían de una forma desordenada a dos carriles de circulación en donde deben de encauzarse tanto los buses urbanos como los taxis que salen en esa intersección. Con la medida de la ATM, los ciudadanos están obligados a usar el paso peatonal debido a que el semáforo fue deshabilitado, lo que generó reacciones divididas. Se incomoda bastante porque uno tiene que estar más cerca de migración. Por ejemplo, yo voy a migración y tengo que caminar unos 100 metros para poder llegar a mi lugar de destino. Inútilmente, hemos caminado tanto para nada. Más fácil y seguro es subir ahí y cruzar al frente por el paso peatonal. Por aquí no, definitivamente no. Vean, número uno, el tráfico vehicular es muy pesado. Tanto en vehículos particulares como la metrovía también. Porque la metrovía nunca le va a frenar aquí si usted quiere cruzar, pues lo mata. Los trabajos en este sitio aún no terminan. También se está haciendo la ampliación de las aceras junto al terminal terrestre y se está haciendo una reubicación del eje del parterre central de la vía. El simulador de tráfico implementado por la ATM durará 30 días, tiempo en que se definirá la colocación de muros de cemento en el sitio. Yelena Perlazatel, Eramo Noticias.